Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y leyenda de Toluca destaca el trabajo de Ignacio Ambriz. El equipo juega muy bien. Mesa, que lograra la gran época dorada del Toluca con José Saturnino Cardoso al ganar múltiples títulos de liga, que lograron que Toluca superara a equipos como Cruz Azul y Pumas en títulos, tiene claro que el proyecto que ahora encabeza Ambriz es muy sólido. Enrique Ojitos Mesa es una figura icónica en el mundo del fútbol mexicano. Su legado con los Diablos Rojos del Toluca es innegable, habiendo llevado al equipo a múltiples campeonatos, aunque actualmente se encuentra alejado de las canchas. Su perspectiva sobre el estado actual del equipo es invaluable. Enrique Mesa y su apoyo a Ignacio Ambriz. Ignacio Nacho Ambriz ha tomado las riendas del Toluca y ha comenzado a escribir su propio capítulo en la historia del club. Mesa ha expresado su confianza en Ambriz en una reciente entrevista. El Ojitos declaró, hoy Toluca se ve bien balanceado, me da la impresión de que juega muy bien, a Nacho lo conozco muy bien, siempre me ha favorecido con su amistad. Cuando algo se nos ofrece, o a él o a mí, nos pegamos una llamada para saber cómo estamos. La visión de Mesa sobre el presidente del Toluca y Ambriz es clara, tengo una buena relación con Nacho, es un hombre bueno, que le gusta mucho lo que hace y que hoy creo que está en buenas manos del Toluca. Toluca se encuentra clasificado a la Liga de Campeones de la CONCACAF y actualmente en la Liga MX se encuentra en séptima posición, a tres puntos del segundo lugar del campeonato, en un torneo que se encuentra bastante cerrado al momento. Por otro lado, los Diablos cumplieron con la sesión de entrenamiento en las instalaciones de MTP con miras al encuentro con América, enfocados en el objetivo de ganar el domingo en casa ante las aulas de la América. Los Diablos Rojos cumplieron este martes con la sesión de entrenamiento programada, que tuvo como escenario las instalaciones de MTP. La práctica arrancó en punto de las 10 horas y consistió en una sesión muy ligera o de muchos conceptos, trabajo de baja intensidad, aeróbicos y de posición de pelota. La intención de la práctica de este martes fue la de recuperar lo que más identifica al equipo, que es la posición de la pelota. El entrenamiento del miércoles está programado para las 10 horas, de nuevo en las instalaciones de MTP, y en esta ocasión los Diablos realizarán trabajo de fuerza. La mentalidad del equipo está puesta, como cada semana, en realizar una excelente preparación que se refleje en un buen desempeño el fin de semana, en esta ocasión para enfrentar a América, con la intención de regalar a la afición el triunfo. Ya por último, Ignacio Ambriz no se esconde y reconoce deuda con la afición. Los Diablos Rojos del Toluca tendrán una nueva prueba de fuego en el presente torneo Apertura 2023, recibiendo la visita de las Águilas de la América, dentro de la actividad correspondiente a la jornada 9. Luego de cumplir dos años en el banquillo del conjunto mexiquense, el entrenador Ignacio Ambriz admitió en entrevista para el medio Fox Sports, que siente la presión por llevar al equipo al título en el presente semestre en el fútbol mexicano. Sí, digo, en deuda porque no hemos ganado un título, sí entiendo, y no me espanta que te quedes a deber, entonces, en esa exigencia, yo siento que ese debe ser nuestro torneo. El margen mío ya es cero, declaró. Con respecto a enfrentar a las Águilas de la América, el técnico mexicano reconoció que más allá de su pasado con su rival, no se intimida por enfrentarlos y buscará a toda costa llevar al triunfo a los Diablos Rojos del Toluca, ganarle o jugar contra el América. Siempre te saca esa adrenalina y te saca que debes de estar a tope. Le tengo un respeto, pero miedo jamás, comentó. Cabe destacar que desde su llegada al banquillo de los Diablos Rojos del Toluca, el entrenador Ignacio Ambriz ha logrado un subcampeonato y ha avanzado en dos ocasiones a la fase final de la Liga MX. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.